¡Frente a costas, tú has mal! Mi opinión personal es que el partido está condicionado, totalmente, y que me voy con un cabreo increíble porque creo que no hay esta diferencia entre los dos. Ya, porque además esa sobra, veníais súper igualado, ha sido un partido muy importante tanto para un equipo como para el otro. Sí, ya, pero cuando se dan ciertas circunstancias, pues el juego no se ha equilibrado. Como esas circunstancias han dado, pues ha habido alguien que se ha encargado de desequilibrar el partido. Entonces, a partir de ahí, pues claro, cuando un equipo como Kanga te dejas correr, pues sí te hace tus siete. Ya nosotros no lo había hecho. Porque se han dejado correr. Más o menos, es porque creo personalmente que seis contra seis en ningún momento han sido superiores para nosotros. Así, todo lo que te quería comentar, a pesar de que el Kanga sí que se podía escapar en el marcador, el Vidal Suárez no bajaba los brazos, seguía luchando, fuera como fuese. Nosotros nos hemos puesto tres o cuatro, hemos tenido un balón para ponernos de cuatro, y nos han pitado pisando del pivote por circular por dentro, que es la única vez que lo han pitado en el partido. Entonces, a partir de ahí, ellos han cogido, han podido hacer su juego, porque se han dado unas circunstancias particulares, y bueno, pues entonces, claro, cuando estás desequilibrado, pues no puedes, no juegas igual. Y ahí es lo que ha pasado. Entonces hemos tenido que arriesgar, y arriesgando, pues que puede salir bien o mal. Y nos ha salido mal. Ya está. Viendo también, por lo tanto, por estas palabras, que igual el partido fue más duro moralmente que físicamente. Partida Suárez. Sí, sí, desde luego, a mí me parece una derrota total de injusta. Una derrota por este resultado. Tú puedes perder, puedes perder. Pero la diferencia, por una diferencia en el marcador como esta, no. No, no, no hay. Yo le voy muy enfadado. Porque creo sinceramente que no es, no hay esta diferencia entre los de tipo siete goles, partiendo de la base que la primera parte nos terminaba ganando uno. Y claro, ocho goles en un tiempo. ¿Qué quiere decir entonces que si no hubiese ese factor externo estaríamos hablando seguramente de otro partido? Por supuesto. Porque el Vidasoa venía, obviamente, igual que el Gangas, a darlo todo y se le vio, como me decía, en la primera parte. Luchando, buscando esos dos puntos que tanta falta le hacía. Por supuesto. Pero, como la segunda no nos han dejado hacer lo mismo. Entonces, no nos puede jugar. Y ahora imagino que Borrón y Conta Nueva, a pesar de ese duro escollo, la próxima jornada. Pues sí, la verdad es que tenemos un calendario muy complicado porque viene Teucro, que está jugando muy bien. Y tenemos que ir a Badajoz, que en su casa se muestra fuerte. Y luego viene Adelma, que no sé lo que habrá hecho hoy, pero podemos llegar a una situación en la que nos vamos a jugar una plaza de descenso entre los dos. Con lo cual, tal y como se está dando las circunstancias, pues bastante, bastante complicado. De aquí a final, ya no me quedo muy complicado. Vale, pues nada más. Simplemente, muchísimas gracias y suerte. A vosotros.